Y así suena para todos ustedes, desde Santa Fe, por siempre en los del Caribe. Desde aquí el saludo para el norte, y también el sur de mi Argentina. Y así suena para todos ustedes, desde Santa Fe, por siempre en los del Caribe. Y así suena para todos ustedes, desde Santa Fe. Y así suena para todos ustedes, desde Santa Fe. Y así suena para todos ustedes, desde Santa Fe.